¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de Leymor Tecnología. En esta ocasión vamos a configurar este router de la marca DELIN como extensor de rango. En este caso voy a realizar la configuración por medio de nuestro teléfono celular. Bien, antes de empezar vamos a ver un poco sus características. Este router es de la marca DELIN en su modelo DIR615. Como ustedes pueden ver cuenta con dos antenas de 5DBI. Además este router trae varios modos de operación. Se puede configurar en modo router, punto de acceso, repetidor, WISP y se puede configurar también en modo cliente. Muy bien, entonces en este momento vamos a destapar su caja, ver que nomás trae y empezar con la configuración. Miren, aquí tenemos ya nuestro router que en este caso es de la marca DELIN y trae dos antenas de 5DBI. Miren, es pequeño, liviano, es compacto. Como ustedes pueden ver aquí tenemos el puerto WAN, es donde debemos conectar el cable que viene desde nuestro modem si vamos a configurar este dispositivo como router o punto de acceso. Y aquí tenemos cuatro puertos LAN donde vamos a conectar diferentes dispositivos que queramos dar internet. Aquí tenemos el botón de WPS o también el botón de Reset. Y finalmente tenemos el conector para alimentar de corriente nuestro dispositivo. Aquí tenemos este cable que alimentará de corriente a nuestro router. Y finalmente tenemos este cable de red que nos sirve para conectar directamente nuestro router a nuestra PC dependiendo la configuración que vayamos a realizar. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta cuando vamos a configurar un router por primera vez es lo que trae en la etiqueta en la parte de atrás del router. Ya que aquí tenemos la IP con la cual podemos ingresar a la interfaz de configuración. Además nos indica el nombre que trae por defecto la red Wi-Fi de este router y también la contraseña que debemos ingresar para poder acceder a la red Wi-Fi que trae por defecto este router. Entonces vamos a conectar. Muy bien. Y por este lado vamos a conectar a la corriente. Recuerden la configuración en modo extensor de rango es de forma inalámbrica. En este momento nos dirigimos a nuestro teléfono celular desde donde vamos a realizar la configuración. Pero antes de ingresar a la interfaz de configuración lo primero que debemos hacer es conectarnos a la red Wi-Fi que trae por defecto este router. Y para poder conectarnos a la red inalámbrica lo que debemos hacer es dirigirnos a la parte de ajustes. Aquí vamos a seleccionar Wi-Fi. Y como ustedes pueden ver ya nos muestra la red inalámbrica que trae por defecto este router que es DIR615. Vamos a conectarnos a esta red. Seleccionamos. Y como ustedes pueden ver aquí nos pide ingresar una contraseña. Y debemos ingresar la que viene en la parte de atrás del router. En este caso es 51318802. Muy bien. Verificamos si está correcto y ponemos conectar. Perfecto. Y como ustedes pueden ver ya estamos conectados a esta red que trae por defecto el router. Ahora sí nos dirigimos a nuestro navegador y vamos a ingresar la IP para poder acceder a la interfaz de configuración. Recuerden que la IP que trae en la parte de atrás del router es 192.168.0.1. Y ponemos IR. Y como ustedes pueden ver ya nos muestra esta página de inicio. Aquí vamos a poner Start. Y nos muestra esta ventana. Aquí nos pide seleccionar el idioma. En este caso este router nos permite solamente configurar o seleccionar el idioma inglés. Ya que en esta interfaz de configuración no podemos configurar en español. Bien. Entonces vamos a seleccionar el idioma inglés. Y nos muestra esta ventana. Aquí nos indica si queremos seleccionar configuraciones avanzadas o queremos continuar con el asistente. En este caso nosotros vamos a continuar con el asistente. Por ende seleccionamos Continuar. Y nos muestra esta ventana. Aquí nos pide seleccionar el método de conexión. Vamos a seleccionar. Y miren nos muestra estas dos opciones. Nos pregunta si vamos a realizar la conexión por medio de cable o Wi-Fi. En este caso nosotros vamos a configurar este router en modo extensor de rango. Por ende vamos a realizar una conexión inalámbrica. Entonces vamos a seleccionar Wi-Fi. Seguido nos muestra esta ventana. Aquí debemos seleccionar el modo de trabajo o modo de operación con la cual vamos a trabajar con este router. En este caso nosotros vamos a configurar en modo repetidor. Por ende vamos a seleccionar repetidor. Y como ustedes pueden ver aquí en este gráfico nos ilustra como es la conexión en modo repetidor. La señal que transmite el modem a nuestro router es de forma inalámbrica. Y de nuestro router podemos compartir la señal de forma inalámbrica y también de forma alámbrica. En la parte inferior vamos a poner Next o Siguiente. Seguido nos muestra esta ventana. Aquí nos indica que si queremos que detecte automáticamente las IP. En este caso si queremos que se detecte automáticamente. Por ende vamos a seleccionar esta opción. En la parte inferior ponemos Next o Siguiente. Nos muestra esta ventana. Aquí vamos a seleccionar esta opción que dice Redes inalámbricas o en inglés Wireless Networks. Entonces seleccionamos. Y como ustedes pueden ver nos muestra esta lista de redes a las cuales podemos conectarnos. En este caso la red que queremos repetir es Leymour Marketing. Por ende seleccionamos esta red. Seguido nos muestra esta ventana. Aquí debemos ingresar la contraseña de la red principal que queremos repetir. En este caso de la red Leymour Marketing. Entonces vamos a ingresar. Una vez que ya ingresamos la contraseña. Aquí en la parte inferior ponemos Next o Siguiente. Muy bien. Ahora nos muestra esta ventana. Aquí nos dice que ya estamos conectados a la red Leymour Marketing. Recuerden amigos que este router nada más navega en la banda de 2.4 GHz. Además aquí nos da la opción de poder cambiar el nombre o mantener el nombre de nuestra red principal. En este caso nosotros si vamos a cambiar el nombre de la red para poder diferenciar a nuestro extensor. Entonces en este caso vamos a poner Leymour Extensor. Una vez que ya cambiamos el nombre de la red también podemos cambiar o asignar una nueva contraseña a la red extendida. En el caso de ustedes si desean cambiar o asignar una nueva contraseña a la red extendida pueden hacerlo. En nuestro caso vamos a dejar la misma contraseña y vamos a poner Siguiente. Finalmente nos muestra esta ventana. Aquí nos pide que creemos una nueva contraseña para poder ingresar a la interfaz de configuración del router. En este caso nosotros vamos a ingresar Admin. 1, 2, 3. Y aquí abajo vamos a confirmar la contraseña. Vamos a poner Siguiente. Y como ustedes pueden ver nos muestra esta ventana. Aquí nos da un resumen de los datos que hemos ingresado. Muy bien, una vez que ya revisamos estos datos ponemos Aplicar. Y se reiniciará el router para aplicar o guardar los cambios. Entonces vamos a esperar. Una vez que ya se reinició aquí nos indica que ya podemos conectarnos a la red de este router que acabamos de configurar. Ahora vamos a ver si hemos realizado de forma correcta la configuración. Para ello nos dirigimos a la parte de Ajustes. Aquí vamos a seleccionar Wi-Fi. Seleccionamos. Y como ustedes pueden ver ya nos muestra el nuevo nombre de la red extendida que acabamos de configurar. Que en este caso es Leymour Extensor. Aquí nos pide ingresar la contraseña. Recuerden que nosotros dejamos la misma contraseña de la red principal. Entonces vamos a ingresar. Y ponemos Conectar. Y como ustedes pueden ver ya tenemos acceso a internet por medio de la red extendida. Que es Leymour Extensor. Bien amigos eso ha sido todo en este video. Espero les haya servido, les haya gustado y no olviden suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.